y la gente está empilada quiere comenzar de todas maneras le damos me listo a ver a la currín que tal qué tal qué tal qué tal cómo estás en 3 2 1 vamos comenzamos a ver a ver a ver dicen a ver me dieron casi ilegal y como cualquiera se lo gastas y o no efectivamente como cualquiera se lo gastas pero efectivamente como tú como persona obviamente como jugador precavido e inteligente sabes que de todas maneras si bien un cash tú sabiendo que hay cash ilegal y sabiendo que hay personas que mandan un cash ilegal a otras personas por fastidiar por molestar o por x cosas obviamente tú vas y al primero ya averiguas de dónde de dónde proviene ese cash o simplemente los reportes a través de nuestro canal de soporte para poder ver si efectivamente ese cash es ilegal o no hoy será lo recomendable de otra manera el shadow porque obviamente si tú ves el cash ahí ves 500 y lo utilizas sin haber consultado sin haber primero verificado de dónde proviene ese cash obviamente se te va y si el cash es ilegal obviamente su cuenta va a ser bonita así que lo recomendable es que si ves un cash ilegal de todas maneras averiguate de dónde proviene avisa al equipo de soporte no utilices ese cash primero y posteriormente ya el equipo de soporte te dirá si es ilegal o no y si es ilegal obviamente se te va a evitar cualquier tipo de manera a ver a ver de saludo dice el nacer y dice procura algo saliera profundo y no puede leer bien para ver profundo y citó a tan profundo y citó a tan profundo y citó 0 1 está nuestro amigo digo que se pone un y más complicado a ver yo no digo la ruleta que se usó el parche que colocaron el evento de julio a especificar un poquito más jose por favor para poderte atender mejor a ver a ver bien y que bien 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 no dice cómo puedo hacer para recuperar mi cuenta no recuerdo es sencillo y es algo que les he dicho a todos es incluyendo nuestro amigo para poder recuperar una cuenta es esencial las tres siguientes cosas el email si o si tu pregunta y tu respuesta secreta de todas maneras pero ahí yo no tengo ninguno de la mitad de mente yo no te la puedo dar no te la puede dar nadie más del equipo de soporte ni otro gm porque por tema de seguridad así es sencillo nada más que de todas maneras yo te quiero que por favor intenten recuperarla si aún saben el tema de correo la pregunta y la respuesta modifiquen los datos de una vez para que algo que ustedes van a recordar a futuro de todas maneras es esencial para que ustedes puedan recuperar si así las cosas servidor número 39 amigos miguel hasta nadie que tal que tal a ver marola la sabía la sabía que está que está que está como está así efectivamente ese que eres con todos sus corazones a ver la voz rosa y sabe que me mandó una foto con una una denuncia tuya dice mamuteando con el plan top one ya lo dije ya lo dije de mamuteando y me han mandado ahí con el plan top one a ver hola y regrese te hola tony que tal que tal un gusto otra vez volverte a tener así si no te preocupes de todas maneras como olvidarme de ti si también te dice rocha y saludos para ti también para el clave infinito al legado a ver a ver salió a la gente más mujer el novato a ver a ver al niño rata y saber a ver por la voy a no sé no no te preocupes ahorita saliendo de todas maneras voy a bajarle un poquito de volumen mister royal no te preocupes de todas maneras no voy a bajar al volumen del juego para que se escuche mejor hola fan y hola hola qué tal qué tal qué tal cómo estás ahí está de un abrazo para ti ya llegó directa para hacerle bullying fan y ahí está bueno y yo tengo una imagen de todas maneras tuyas en el facebook esta manera yo te la mando si quieras yo tengo pruebas tengo pruebas ya siempre tengo mis imágenes de prueba tengo mis carpetitas y seguro para hacer bullying a la gente no te preocupes mister royal en un momentito voy a modificar ya faltan 50 segundos y voy a bajar este el audio del juego de todas maneras no te preocupes no te preocupes para mí se da chistosa no comienzan a comienzan a no quieres volver a ingresar el nuevo juego no te preocupes ahorita bajo el volumen y te voy a explicar el mister royal no te preocupes estamos acá para atenderlos de todas maneras un saludo para ese amigo con el primero en el equipo azul a ver efectivamente está coronel con 25 y vemos al leonardo hasta leonardo y lo que pasa que el leonardo y coronel se la llevan a leonardo y coronel pasa que efectivamente se la van a llevar de todas maneras a ver a 10 segundos y escapa y es el equipo azul también se la va a llevar de todas maneras también hay al 12 como de diferencias 321 más ganadores coronel y nuestro amigo leonardo ganador de nuestra primera partida del día de hoy felicitaciones tanto para leonardo como para coronel